Gracias por continuar con nosotros en Música Press y a continuación recibo al cantante, músico y compositor dominicano, Pamel, quien está celebrando sus 10 años en la música. Buenas noches. ¿Qué hay? Gracias, Mily, gracias por tenerme aquí. Bienvenido nuevamente. Gracias. Qué bueno hablar un poco contigo acerca de estos 10 años ya como solista, cuando empezaste a hacer canciones y ver que tienes esa conexión con el público y han pasado ya los años y tienes ya toda una comunidad. Sí, 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 son 10 años ya. Como te comentaba, fuera del aire, no lo siento, no lo siento así. Quizás por muchas razones. Una, el tiempo se va volando. Dos, yo amo lo que hago. No lo siento, no lo siento trabajo, aunque lo es, pero me apasiona y lo hago, me sale solo. Qué bien. Primero, te iniciaste como guitarrista. Trabajaste con varias agrupaciones importantes de República Dominicana que te permitieron ir a otros países. Háblanos quizás un poquito de esa etapa inicial. Sí, claro, yo de adolescente tenía este sueño de ser guitarrista. Yo quería ser guitarrista y girar con grupos, ese era mi sueño. Y pues lo logré, yo entré primero a Chichí Peralta y luego a Ilegales. Con esos dos grupos yo giré por cinco o seis años, prácticamente entre los dos. Y ya luego cuando salgo de Ilegales, es que yo entonces empiezo, digo, bueno, todo el momento yo grabar las canciones que yo tenía ya escritas. Eran como tres. Y desde ahí es que yo cuento, sí, desde ahí es que yo cuento ya que son diez años desde que grabé esas primeras canciones. ¿Tú sabes que uno tiene la impresión de que tú has escrito canciones desde adolescente? No, bueno, probablemente yo tenía unos borrones ahí y yo lo intentaba, sí, pero yo no las aprobaba. Yo no pensaba que eran buenas. De hecho, esas tres las grabé ya porque yo dije, tengo que grabarlas porque nunca entonces voy a sacar nada. Yo soy muy crítico conmigo. De hecho, yo nunca estoy conforme con ningún tema que salga. Yo creo que podía haber sido mejor. Pero ya yo sé vivir con eso. Yo sé vivir con que yo nunca voy a aprobar totalmente lo que yo hago. Yo saco lo que, yo hago lo mejor que puedo. ¿Y cuáles fueron esas tres primeras canciones? Fueron con él, regresar y devórame otra vez, que fue un regalo para mi papá. Pues yo decía que el primer cover que yo iba a grabar iba a ser de mi papá. Entonces fue como un regalo para él. Excelente. Entonces grabas estas tres canciones. Sí. ¿Y ese primer concierto, cómo fue ese? Mira, yo grabo esas tres canciones, yo salgo de Ilegales y le diré a Polo Parra. Le digo, Polo, resérvame el estudio que voy para allá. Yo grabo esas canciones de guitarra. Yo las subo a YouTube. Y de ahí, para que tú veas que cuando tú das el primer paso con corazón, con deseo de hacer la cosa, se te abren las puertas. Pues me llamó un amigo, Lenny Salcedo, que es cantante de música cristiana. Me dice, ven para mi estudio para que tú la grabes con banda y con todo, gratis. Entonces yo por él pude grabar con él ya con banda. Pues yo la grabé de guitarra. Yo dije, yo voy a empezar con lo que yo tengo. Y ahí entonces empiezo a grabar mi álbum, porque Lenny me dice, ven para acá a grabar. Entonces yo empiezo a grabar el álbum completo. Increíble. Y en ese primer álbum están canciones. Están canciones como Tiene que ver contigo, con él, por mi parte, Loca. Y bueno, son 10 temas que tienes. Con el primer álbum, tremendas credenciales. Sí, sí, sí. Que se metieron inmediatamente en el corazón de tus fanáticas. Ahí empezaste de una vez a ser fans. Sí, ya yo empecé. Mira, yo, si te soy sincero, ahora que tú dices eso, si yo tuviera que decir cómo yo me siento ahora mismo, es agradecido. Si tuviera que resumir todo. Porque al final lo que está pasando conmigo ahora es el resultado de que un montón de personas me dieron una oportunidad en algún momento. Y eso, ahí está Dios, ahí está mi familia, ahí está gente que trabaja en la música. Y cada persona que me dejó entrar en su corazón con mi música y cogió una canción mía para su boda, para su propuesta de matrimonio y para entrar en su casa. O sea que creo que así me siento. Ahí estamos escuchando de fondo. Esa es lo que. Yo diría que la canción más importante de tu carrera. Creo que fue una canción, es una canción muy importante, porque después que yo entro a la radio con Tiene que ver contigo con Pavel, yo necesitaba una canción. Entonces esa fue loca. Porque como Tiene que ver contigo era dúo, quizá era un poquito más fácil, porque Pavel presentaba la canción en la radio y bueno, Pavel está ahí. Pero yo necesitaba una canción sola. Que validara tu arte. Exacto, solamente, entonces loca fue esa canción. Y que por lo general también cuando el artista es nuevo, siempre quiere presentar su propio credencial. Exactamente. O sea que fue inusual tu caso, porque hablo con muchos artistas y me dicen, bueno, es que es mi primer álbum, yo quiero que sea completamente solo. Ya luego más adelante yo hago una colaboración, pero tú empezaste con una colaboración. Sí, yo no empecé con una colaboración, pero sí. O sea, entraste a la radio, te vas a conocer a la radio. Ah, exactamente, exactamente. Porque yo me acuerdo que cuando terminamos Tiene que ver contigo, la canción se termina y pasó un tiempo para yo grabarla con Pavel. Pasó un tiempo, porque creo que Pavel estaba poniéndome a problemas, yo quiero ver si Pavel está en serio. Me parece que, entonces la grabamos después de un año. Ok. Esa canción. Y sí, yo había tirado con él, yo había tirado por mi parte, creo. Y ya entonces Tiene que ver contigo, ya fue con la que entro a la radio, sí. Entonces, en estos 10 años, dos discos y varios sencillos. Dos discos y varios singles, sí. Y tengo un disco que es acústico, que son sesiones acústicas, yo y mi guitarra, de canciones que ya están dentro de los álbumes. Ok. Se llama Sesiones a Guitarra y Boss, se llama. ¿Eso lo lanzaste hace qué tiempo? Creo que eso fue 2018-19. Ah, ok. No tengo la fecha exacta, pero por ahí. Poquito antes de la pandemia. Exactamente, sí. Muy bien, entonces, luego lanzaste tu segundo álbum, que ahí yo estuve en ese lanzamiento, creo que fue en el 2017. Ajá, eso fue Gente Innecesario. Ahí está, exacto, lanzaste ese álbum. Ahí está la persona equivocada, ahí está Menor que Usted. Que Menor que Usted viene siendo como la loca de ese álbum. Exacto, viene siendo como la loca de ese álbum. Sí, sí, sí. Y ahí está, bueno, hay varias canciones ahí. Tengo De Quisiera, hay Melenquito, hay Bolero. ¿Por qué te tomas tiempo a la hora de grabar? Yo creo que no me gusta trabajar así como rápido. Me gusta tomar mi tiempo para grabar los álbumes, yo estoy grabando ahora mismo un álbum. Y me tomo mi tiempo, me tomo mi tiempo porque, como te digo, yo soy muy crítico conmigo y yo tengo que convencerme y saber que yo estoy haciendo lo mejor posible. Entonces yo me tomo mi tiempo. Hay temas que saco del álbum, hay temas que al final no me convencen. Y ya yo, o sea, me tomo un tiempo. Pero los arreglo también. ¿No coges la presión? ¿Tú no sientes que te escriben mucho por DM o la gente que te conoce? ¿Cuándo te va a lanzar? ¿Cuándo te va a lanzar? Y por lo general, ¿qué tiempo te tomaste hacer estos dos álbumes independientes? O sea, ¿qué tiempo te tomó el primero y luego el segundo? Bueno, tú lo dijiste, yo saco el primer álbum en el 2015 y el segundo fue en el 2017, casi 2018, me acuerdo. O sea, que yo me tomo entre dos años. Luego desde Urgente y Necesario, entonces un año después saco Sesiones en Viva, Guitar y Voz. Y ya bueno, porque después vino la pandemia. Y ya ahí sí yo me mantuve sacando singles y ahora ya arranco con un tema. Bueno, viene un tema nuevo, quizá próxima semana. Y entonces ya, ese es el primer single del álbum nuevo. Excelente. Este álbum, ¿cuántas canciones va a tener? Creo que va a tener entre 10 y 12, como te digo. Tú sabes que yo estoy siempre... Rendido, rendido el álbum. Valió la pena. Sí, sí, valió la pena. Bueno, pero estoy todavía dudoso porque tengo que ver cuando los temas estén terminados para yo saber si de verdad se queda. Yo estoy, tú sabes, estoy bien minucioso. Y en este proceso, en estos 10 años te hemos visto, como decía al principio, hacer varias colaboraciones. No solo con Pavel, has trabajado con Watson, que es una de las colaboraciones más recientes. COVID siempre ha sido una aliada. Han hecho cosas juntos en Santiago, muy bonito, ahí en el monumento. Sí. Siempre recuerdo cuando los conocí, prácticamente los conocí juntos, siempre los veía, siempre los veía juntos. Sí, COVID yo siempre también he estado juntos. Pues yo cuando COVID arrancó, yo tocaba guitarra con COVID. Y ya creo que un año después ya entonces yo decidí arrancar lo mío. Pero COVID yo somos así desde que arrancamos. Y también te hemos visto trabajar, tanto en colaboración como hacer juntos conciertos, con Ceo Muñoz. Con Ceo, ese es otro hermano mío. Que yo siento que con Ceo es que la química entre ustedes, Pavel, yo no me habito una cosa así. Este pana, pana, pana. Sí, la verdad que cuento con buenos colegas, buenos amigos también en esto. Como digo, la música me ha dado muchos amigos. Así mismo, bueno, conocí a Watson por Ceo. Por Ceo fue que tuve el acercamiento. Pavel fue el primero en mi carrera como solista que me da el chance y me dice, tú me vas a abrir todos los conciertos. Y eso yo lo agradezco eternamente y en el alma porque así me pude yo ir ganando público de él, tú sabes. Muy bien. También he visto que marcas te han apoyado. Es importante mencionarlo porque sin el apoyo de patrocinadores es insostenible una carrera artística, sobre todo en un país donde lo que está sonando es completamente distinto a lo que tú haces. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tal ha sido recibir ese feedback, no solamente del público, sino también de marcas, de que te llaman, de que han creído en tu propuesta? Sí, como te dije ahorita, al final yo te he agradecido. Hay un montón de gente en el medio y en la industria que han apostado a mí, que dijeron, tu música es buena, tu música es válida, lo que tú haces me parece bien. Y yo te he agradecido de eso. Lo que puedo decir es que yo no soy, yo no me considero el más trabajador, pero yo sí hago las cosas con pasión y con amor. Lo que a mí más me gusta es música y eso yo lo hago con amor. Así que si yo fuera a decir algo es que a lo que a ti te gusta es que es muy probable que te salga bien. ¿Cuál ha sido esa canción que tú duraste con un año componiéndola, la soltaba, la cogía de nuevo, no, tengo que componerla con otra persona? ¿Cuál es esa canción complicada de terminarla? Lo más difícil para mí es escribir canciones, y yo soy compositor, pero eso es mi... ¿Por qué? Porque mientras más tú escribes, más exigente tú eres con lo próximo que tú vas a escribir, porque tú no quieres que se parezca a lo de atrás o a lo que se está haciendo, es complicado. Y ya la música tiene tanto tiempo que ya se ha hablado de todo. Es muy difícil tú escribir de algo diferente. Pero hay muchas canciones, mira, por ejemplo, Sueño Absurdo, que está en el primer álbum, fue una canción que yo tenía el coro nada más. Y aparte de que tiene que ver contigo, yo escribí Sueño Absurdo con Pavel. O sea, fue una canción que yo tuve meses con ese coro ahí y no me salía nada. Lo que escribía no se me... Entonces yo se la llevé a Pavel y Pavel le escribió los versos, por ejemplo. Qué bien. O sea que este single que yo voy a sacar ahora es una canción que yo escribí hace años. O sea, te estoy hablando del... Para los tiempos del primer álbum. Pero los arreglos no me convencían. Lo que yo le tenía. Entonces ahora sí ya yo creo que le di forma y ya me gusta lo que logramos con ese tema. Pero sí, las canciones pasan por un proceso. Hay canciones que salen así y el arreglo sale bien, pero hay canciones que pasan un proceso largo. Excelente. Pavel, vamos a hacer una breve pausa comercial. Y cuando retornemos, vamos a seguir indagando sobre los 10 años de este gran cantautor dominicano. No se muevan. Música 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 Música